¡Somos manquinos del mundo! Microfón check, microphone checa Microfón check, microphone fleca ¿Sabes tú hermano que te puedo dar jaqueca? Cuando me pongo a rapear y fundo tus maquetas proyecta tus ideas con freetide Yo me las llamo así tío y no voy por fita Bueno si, a lo mejor las pistas de baile Pa que no hable cosas de mi y te quedes con un trailer Un dom nadie y siendo cosas de otro Cuando vengo rapeando y me siento un monstruo Tú saliste del armario Y te crees que vas de asesino por ahí con cara de sicario No engañas a nadie, te vacilan en tu barrio Yo la dejo en un club bailer haciendo pajas en tu baño Que quieres salir de allí loco por no verte Que yo vengo a joderte, te voy a dejar verde ¿Entiendes? Verde los que no son como tú Que se venden tu bulo sin actitud Me partí en la party, asusto haciendo un Cabrón que quieres improvisar tu corungú Yo es que digo agua, no te doy ni agua Tu estilo tragua, adentro de una viragua Yo voy a yegua, voy en una yegua Legua, la agua se me grababa hasta la lengua Pero no lengua, este en sí, sigue haciéndolo así Te partí como Kenzie, te creíste más que en sí Ey, en sí, que no pudiste contra este Soy el más rápido del oeste, tú vas hellando veste Que proyectes tus cosas, a veces son hermosas Dejala flotar como si fueran mariposas Y aquí estoy yo como Bruce Lee Haciéndolo rápidamente hoy para ti En sí, yo lo partí a to' Haciéndolo cabrón, doy más vueltas que un bote Y no, no me siento un loco Si en la cima loco, loco Yo vengo y te derroto ¿Dónde coño estás loco? Mi mano fue en la frota Como si fuera una lámpara Dime qué coño estampada Yo estoy lámpara, baca Me dieron tu gol por la cuadra Y se ha hecho tú, se ha hecho tú Que la pente se abra De patas, robatas, niñatas insensatas Que van por ahí pa' abajo Yo les abrigo las patas A lo que son niñas, chicas Estas veces no ve nada, cabrón No sé si te lo explicas Mi mente es un ejército de flow que te pica Más pienso cabrones de abejitas para ti No leíste en Maya de chico No me avises a mí si no sé si me explico Un domingo cualquiera brindó con un vino Con mis colegas, cabrón, sacándome vino Ya sabías lo que hacer, callas de la boca Que viene el rey de copas a joderte con tus tropas Tengo un bazoca, se nota Tengo un vaso lleno y no llenas checas Microfón choca En tu boca te rebota La gente ya está loca Cuando me ve pasar con estas botas Que mi flow se expande Te imaginas de mi estilo Es muchísimo más grande Graba pa' abajo Este es mi trabajo Mi lengua no se trata Cuando yo me las encajo Así estoy con lopa de curro Pero es que no me aburro Te quedas con la copla Te marco un churro Te marco dos allí en el malo Increíble, más caro Pero con mucho más flow Maldí pa' él Ya ves, tengo nivel En tu cumpleaños Yo vine de pastel Vine dentro Yo me voy contento Contemplo Un monje chablín Dentro de un templo Por cierto Fui to' un concierto Yo me llevo un porciento Por esto me trago Porque estoy improvisando Aquí con mi hermano Dentro de esta puta glorieta Donde han rulado petas Pocas y anfetas Millones de drogas Hasta incluso de todas Las vivas con buenas tetas Que vienen a comérselas todas Pero el silencio Necio Mejor que eso No hay nada Estoy improvisada Volar como un ara Deja ya de ser yes payasada Sigo improvisando aquí Porque me siento como un hada Y soy una pasada Y es rabia acumulada Que sale despedida Para que la vea rodulada En realidad con vos Me los cargo a todos Y conecto en la voz en off El altavoz se parte Te mando al cartel y al cuartel Cabrón No sales en el cárter Dirás Iñoro Gracias por ver el video.